Hoy tienes que decidir a quien creer y a quien crucificar. Hoy es el día que tienes que escoger. Hoy es el día de tu decisión más importante en tu vida y que tendrá repercusiones en esta tierra y en la eternidad. Hoy es tu oportunidad. Mañana yo no sé si va a haber otra. ¿Y saben qué? Lo que más me impresiona es que cuando escogieron a Barrabás, Barrabás salió libre y Jesús quedó. Jesús estaba ocupando el lugar de Barrabás. ¿Saben qué? La misma cosa pasó con nosotros. Jesús quedó para que nosotros estemos libres. Yo estoy seguro, nos dice la Biblia, pero estoy seguro que la vida de Barrabás no habrá sido igual. Él sabía que estaban condenándole a un saló, a un santo, a un hombre bueno y que él está siendo libre. Y al salir él estaba avalando ese acto. Yo soy el que tendría que haber estado en la cruz. Vos sos el que tendría que haber estado en la cruz. Pero Cristo ocupó nuestro lugar porque nos ama. Por vos y por mí Él murió ayer. Pero por vos y por mí también resucitó y venció. ¿Por qué no accedemos a esa victoria? Porque no tenemos un corazón humilde. Porque en vez de escogerle a Cristo, escogemos lo malo. Y Dios nos llama a escogerle a Él. Y te hablo a vos que ya sos creyente y tenés el Espíritu Santo en tu vida. Dejá de vivir la vida que Dios no quiere en la vida. Y a vos que no conoces a Cristo, espero que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te haga decidir por Él hoy. Porque hoy es un día de oportunidad, un día de regalo, un día de gracia. Porque si estamos vivos, estamos escuchando y hay oportunidad. Hoy es el día de decir basta. Hoy es el día de escoger a Cristo. Hoy es el día de escoger a Cristo.